Muy buenas a todos querida comunidad, arrancamos este 2021 esperando que no sea como el año pasado lo arrancamos de la mano de ViewSonic y tenemos un monitor más económico o por lo menos uno de los más baratos que podemos encontrar en el mercado que se trata del ViewSonic BX 2458C MHD que confirma la teoría de que en unos monitores surge oprimiendo el teclado y lo que sale sale pero bueno, al menos como nos dice el nombre contamos con una pantalla de 24 pulgadas para el VA, por lo tanto vas a tener mucho mejor color que el TN y sobre todo un mejor negro así que vamos a ver que nos ofrece este monitor que está más pensado para un pop-up de juego y no tanto para competitivo pues recordad, chimuelos, que si os gusta el video de todo que hacemos en el canal no olvides dejar ese like y suscribirte activando la campanita El producto llega en una delgada caja de cartón con el logo de la marca y poco más Dentro tenemos todo protegido por poliestireno y por supuesto el monitor entre medio de ambas planchas Los accesorios incluidos son su transformador externo, un cable HMI y los manuales Armar el monitor es súper sencillo en mis chimuelos ya que solamente atornillamos el único tornillo que tiene el pie y ya está, ya lo armamos, es súper sencillo Lo que sí, chimuelos, ustedes ya me conocen, saben lo que me gusta, saben lo que no me gusta saben que a mí no me gusta mucho ese tipo de plástico negro brillante no por su calidad sino por el acabado porque se marca, se raya lo miraste fijo y se hizo una linita bueno, este monitor, toda la carcasa íntegramente viene fabricada en este material de plástico brillante o por lo menos con este tipo de acabado así que como recomendación, instálenlo siempre con la bolsa antiestática puesta y después lo ponen en el escritorio y le sacan la fotito, divino como hacemos todos pero si no muchachos, chegan en cuenta que toda la parte trasera y también el marco se puede marcar con las huellas dactilares ojo, de calidad no tomo ninguna queja porque se siente bien la estructura se siente muy macizo este plástico y no transmite esa sensación de plástico berreta no, todo lo contrario, se siente un muy buen plástico pero no me gusta parar el acabado insisto, esto es algo muy personal mío con ese tipo de acabado porque como dije se marca bastante damos vuelta al monitor y nos vamos al frente donde nos encontramos un panel curvo de 23,8 pulgadas de diagonal y curvatura de 1800R el mismo está rodado por un marco bastante delgado y hecho también en el mismo plástico brillante donde solo destaca el logo de la marca de los 3 diamantes de Google que si no sabes que son, te invito a buscarlo las miradas del monitor son de 546mm de ancho por 403mm de alto con 192mm con la base instalada y hablando de base, la misma es muy delgada y con diseño minimalista y acá muchachos fue imposible no acordarme del review del monitor de Sentai que hice en mi canal de Unhub que si nunca lo viste, te invito a darte una vuelta por el canal y suscribirte pero volviendo a esa mini compatibilidad que voy a hacer ahora aquel monitor vos hacías esto así y era un flan, era impresionante lo que se movía yo dije este monitor va a ser parecido pero no la verdad que la base se la banca bastante bien y absorbe muy bien las vibraciones que pueda tener la mesa obviamente que casi cualquier monitor puede tener un poquito de vibración si somos medio bestias y sacudimos la mesa, eso siempre va a pasar pero con este monitor la verdad que con la base absorbe bien y no vas a tener este tipo de inconvenientes lo que si chimuelos si tengan en cuenta es que no tiene soporte de mesa así que solamente lo vamos a utilizar en la mesa en lo que respecta a regulación solamente podremos inclinarlo hacia delante y hacia atrás y dado que es medio petizo como yo recomendamos recurrir a la clásica cajita de hardware para no lastimarte el cuello volvemos a la parte posterior y acá encontramos algo que si me gusta y es el joystick para acceder al menú USB del monitor nada de que más se con botones que tenés que andar testeando a ver cual tocaste y en el centro tenemos las salidas de video un DisplayPort 1.2, un HMI 1.4 y un DVI-D probamos el cable que viene en la caja y es totalmente compatible por HMI con su tasa de 144Hz así que no tenés que comprar ningún otro cable para que tome correctamente y nada las 3 salidas de video son compatibles con la máxima tasa de refresco del monitor vamos a ver